¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos? ¿Dónde están las mamasitas que vinieron de Colombia aquí en los tres domingos?